Bueno, 90 becas de alta especialización en supervisión y regulación de energía y minería son ofrecidas por el Organismo Supervisor de la Energía. Veamos cuáles son las condiciones para poder acceder a estos programas de estudio. Ocinermin lanzó su decimoquinta edición del curso de extensión universitaria que contempla 90 becas para el desarrollo de proyectos energéticos y mineros. Es un curso de 7 semanas que se desarrolla entre enero y marzo. Empieza el 16 de enero. Tiene las seis especialidades que nosotros necesitamos que son regulación y supervisión en electricidad, en hidrocarburos líquidos, gas natural, una especialidad de derecho y una especialidad de economía y de fiscalización minera. Entonces, los estudiantes postulan a este curso. Cuando ingresan reciben una beca. La postulación es totalmente gratuita. Además, los que ingresan, repito, reciben una beca para que puedan solventar sus necesidades durante las siete semanas que dura el curso. Víctor Zurita, especialista de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico, informó que los mejores alumnos realizarán prácticas en Ocinermin. Bueno, pueden acceder los que recién han ingresado de las carreras universitarias que han ingresado los dos últimos años, incluyendo este año hasta diciembre. ¿De qué especialidades están? Las especialidades son variadas. A Economía son las especialidades de Economía o Ingeniería Económica que tienen algunas universidades, en alguna universidad del sur, en Tacna hay Ingeniería Comercial también. Derechos son los abogados. Y en las ingenierías, que son las áreas de línea, depende de la carrera. Por ejemplo, un ingeniero de minas tiene que postular a Fiscalización Minera. Un ingeniero de petróleo, a hidrocarburos líquidos o a gas natural. Un ingeniero eléctrico, a electricidad. Un ingeniero industrial puede postular a las cuatro. Taís Chávez, graduada en Economía, llevó el curso de especialización durante el año 2015 y nos cuenta su experiencia. Que ha sido prácticamente durante todos los días, de lunes a viernes. Y ha sido un curso que ha tenido un enfoque multidisciplinario. Es decir, si bien yo llevaba la especialización de Economía y la Energía, he podido ver durante el curso temas de Ingeniería, temas de Economía y Derecho. Entonces, eso me ha permitido ampliar la visión del sector, de cómo se regula. Sobre todo porque el sector que regula los inermines, bueno, son cuatro. El sector de hidrocarburos líquidos, gas natural, energía, electricidad y minería. Y son sectores pues muy importantes para el desarrollo del país. Las inscripciones para el examen de admisión culminan el 28 de octubre.